Son las 9 y 43 y desayunos informales. Hay una entrevista más por delante. Les cuento que la semana pasada se llevó a cabo el IX Congreso de Energías Renovables en el LATU, que estuvo organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. El presidente de la calle POU estuvo presente y en su discurso destacó que Uruguay tiene condiciones óptimas, fruto de la naturaleza y de decisiones de mucho tiempo, que permitieron completar una primera transición energética y ahora poner en marcha una segunda. Para hablar sobre la situación en la que está Uruguay en cuanto a este tema, es que recibimos al presidente de la Asociación de Energías Renovables del Uruguay, Marcelo Mula. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Por si alguien no lo tiene presente, ¿qué es o a quiénes reúne la Asociación Uruguaya de Energías Renovables? Sí, la Asociación reúne a todos los vinculados al sector de energías renovables, que son desde todo el proceso de la cadena estudios jurídicos, estudios de desarrollo, ingeniería, constructoras, proveedores, digamos, se sumó al tema de la movilidad eléctrica, también está dentro de la Asociación. Bueno, todo el tema de hidrógeno, conversaremos, también está dentro de la Asociación. Entonces, digamos, todos los helabones de este proceso de generación de energía renovable y sus derivados están representados en la Asociación. Ahí está, mencionaste ya el tema del hidrógeno. ¿Cuáles son los debates que están hoy planteados, por ejemplo, que se pudieron ver reflejados en este Congreso? ¿Cuáles son las discusiones que se están teniendo hoy en materia de energías renovables? Quizás para poner un poco en contexto, ¿no? Uruguay saben que terminó la primera transición energética por el año 2017, donde se transformó la matriz eléctrica. La matriz eléctrica uruguaya hoy en día depende del sol, del viento y, digamos, del agua que tengamos almacenada. Y eso fue lo que se llamó la primera transición. Bueno, reconvertimos nuestra matriz eléctrica, pero en un país a su vez está la matriz primaria, que es el transporte, la industria, y lo mismo pasa en el mundo. En el mundo tenemos la matriz primaria de energía y la matriz eléctrica. Lo que está pasando ahora es que en el mundo, digamos, se va a ir por otro camino en cuanto al suministro de los combustibles, sobre todo para el transporte, la aviación. Entonces, es lo que se llama la segunda transformación energética. Entonces, para poner en contexto en qué está Uruguay hoy es, transitamos la primera transición por necesidad del recambio, energías renovables, autóctonas. Hoy estamos en una crisis hídrica y nadie habla de que hay probabilidades de apagones. Bueno, todo eso fue en base a la primera, digamos, transición. Y estamos mirando al mundo para poder suministrar estos nuevos combustibles que el mundo empieza a demandar, y eso se llama la segunda transición. Entonces, las energías renovables son claves para poder producir estos nuevos combustibles sintéticos en base a hidrógeno que el mundo empieza a demandar. Como poner en contexto en qué estamos hoy, imagínense, entonces, Uruguay, como un proveedor de combustibles, lo que era el gas y petróleo para el mundo, entonces estamos en todo, en pleno desarrollo de ese nuevo negocio para pasar a ser una pieza clave. ¿Y ahí por dónde va? Porque si hablamos de transporte, en general, digamos, hasta ahora vos te movías a través de nafta, gasoil, los combustibles fósiles, da la impresión que ahora en materia de energías renovables hay como distintas líneas que se van abriendo, y entonces no está claro si algo se va a comer todo, o en definitiva vamos a ir hacia un esquema mucho más fragmentado en cuanto a las posibilidades de cómo mover el transporte. Sí, bueno, en eso que yo le hacía la introducción, y para el televidente quizás se marean con estos temas, el mundo va a seguir igual, se va a seguir moviendo en aviones, en barcos, lo que cambia es el combustible que los mueve. Y la nueva realidad mundial, después del acuerdo de París, ustedes saben, en 2015, donde se dijo no podemos ir consumiendo este tipo de combustibles, los principales bloques se pusieron de acuerdo que iban por ese camino, sumado a la crisis, o a la guerra que está en Europa, donde eso está, digamos, apurando los procesos de diversificación de los nuevos proveedores de combustible, hace que en pocos años, en dos años, se empezó a hablar de, bueno, quién va a sustituir al gas y petróleo. Y ahí es que surgen estos nuevos combustibles, pero que la base siempre es energía renovable. Ustedes piensen que el sol es el que nos da la energía, el sol y el viento, nosotros lo que logramos es transformarlo en moléculas de hidrógeno y después rearmar los combustibles. Se vuelven a armar captando CO2 a combustibles muy parecidos a los que se usan ahora. Entonces, en esa parte de la transición, lo nuevo, digamos, para Uruguay, y creo que es lo que es interesante empezar a poner en la agenda, es Uruguay pasaría a ser proveedores de los que va a sustituir el petróleo. No solamente la parte eléctrica, energías renovables para la electricidad. Esta gasolina verde, digamos. Esa gasolina es sintética, sí, es sintética. Porque, digamos, es... Pero a ser productor, no consumidor. Consumidor también porque el mundo va por ese lado. Bueno, pero hoy... La demanda está en el mundo. ¿Está? Claro. Hoy, ¿por qué se hacen estos proyectos? En el mundo, en términos universales, no sé si se puede afirmar así, es como para un público muy exquisito. Bueno, en la carga nuestra del mundo es los que empiezan a demandarlo. Es decir, el mundo desde el punto de vista de cambio climático es uno solo. Entonces, los primeros bloques que empiezan a pedir estos combustibles es Europa. Acelerado, por ejemplo, en Alemania está muy interesada porque ellos ya tienen que cambiar porque se quedaron sin el gas de Rusia. Dice, yo tengo que salir a buscar nuevos combustibles. Y bueno, empiezo a buscar estos nuevos combustibles que son los que están habilitados a usarse en el futuro. Cuando digo el mundo, quizás el bloque europeo, los grandes consumidores de Estados Unidos, Japón. Y mapeanos ahí, ¿cuáles son las iniciativas que están en la vuelta en Uruguay? Hace unos días conversábamos con el presidente de Ancap y el presidente de Loura a propósito de uno de los proyectos, pero mapeanos en este momento en qué... Bueno, en ese contexto, para entender, entonces, las empresas grandes energéticas que ya tienen los primeros clientes que dicen, che, yo necesito estos combustibles, son los que empiezan a venir a estas regiones, ¿qué es donde está el recurso renovable? Por eso, digamos, el nuevo petróleo, que es el sol y el viento, está en el hemisferio sur y están estas latitudes. Lo que estamos tratando de Uruguay es posicionarnos en la región como el de los primeros países para atraerlos. Entonces, en ese mapeo empiezan a aparecer empresas, como las que anunciaron un proyecto de 4.000 millones de dólares en Paisandú, que vienen a instalarse en Uruguay para usar el sol y el viento, capturar el CO2 que larga en las chimeneas, por ejemplo, de Alur o de la Pastera, y armar esos combustibles. ¿Por qué? Porque ya tienen los off-takers en Europa que dicen, yo necesito esos productos. Porque, para que entiendan, es el 80% de la energía en el mundo o siguen siendo derivados del gas y petróleo. Es decir, en el mundo primario, es la energía primaria que se consume. Todas las energías renovables que hemos instalado hasta ahora, todas las mega inversiones que se han escuchado, movieron solamente el 4% de la matriz primaria de energía. Entonces, lo que se necesita realmente es atacar ese 80%. Y estas empresas tienen ya a los clientes. Es decir, son las antiguas petroleras. ¿Cuánto más caro sale la gasolina sintética a la nafta común? Es que todavía no está el precio de eso. Es decir, no les importa el precio a Europa. Es decir, de hecho, la diferencia de precio es lo que pone el gobierno alemán en los proyectos, por ejemplo, este. Hay varios proyectos que yo te digo, yo te pago la diferencia. Porque yo quiero ir por ese lado porque ya sé que tengo que ir por ese lado. ¿Pero tienen los clientes o necesitan firmar, por ejemplo, con Uruguay para decir, miren lo que tengo firmado ya y a buscar los clientes? No, no. Ningún proyecto de estos hace una inversión. Eso ya está en los acuerdos. Porque ya te digo, el mundo se tiene que seguir moviendo y son tus clientes. Es decir, es como, vos imagínate, una pesa petrolera. Que te empiezan a decir, mirá, yo no te puedo seguir comprando esto porque mis clientes me están pidiendo otro tipo de combustibles. ¿Pero por qué? Porque justamente los países se pusieron de acuerdo que ya no se puede. Es una transición, como dice el presidente Ancap, esto no es de un día para otro. Pero en esa transición hay que empezar, y bueno, están empezando en estas latitudes donde tenemos el recurso. Y por eso es tan importante lo que dijo el presidente el otro día, que lo dijo muy bien, que las energías renovables son virtuosas. En ese sentido, ¿no? Ya no pensar en energía renovable para el sector eléctrico, sino como es la forma de capturar la energía, después en un proceso industrial, esa energía que se generó por el sol y por el viento, digamos, se transfiere a la molécula de hidrógeno y ahí queda la energía y después la procesamos. También hay otros usos, ¿no? Puede ser el hidrógeno, digamos, se puede después hacer el proceso inverso y generar electricidad. Entonces se puede, digamos, trasladar o transportar y generar electricidad futura haciendo el proceso inverso, el electrólisis. También es para la base, para todo el tema de fertilizantes a nivel mundial, el amoníaco que se usa para la urea. Tiene como base de hidrógeno. Entonces hay un montón de mercados, no solamente del transporte, yo leo el transporte porque es el más gráfico, que empiezan a demandar estos nuevos productos. Y como concepto es, tú me decías, ¿en qué está la asociación? Tratando de viabilizar esos proyectos en Uruguay que como toda cosa nueva necesitan nueva normativa, nuevos incentivos, nueva infraestructura. Entonces, este... ¿Esa normativa en qué consiste? ¿Qué cambia? Y bueno, vos imagínate que para que esto funcione, Uruguay tiene que invertir en energías renovables 10 veces más de lo que ya invirtió. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares de acá al 2040. Solo energías renovables, porque es la primera parte. Después las fábricas para el hidrógeno y después la distribución. Para que eso funcione, tiene que haber un mercado eléctrico que hasta ahora en Uruguay no era tan necesario que funcione. Es decir, siempre fue una... Sobre todo el sector privado. Yo creo que funcione porque hay negocio atrás. Ahora es una necesidad. Tenemos que lograr que el mercado eléctrico funcione porque la inversión de los 20.000 millones no lo va a poder hacer UTE. Y en el mundo lo que hacen es empresas, suministradoras de energías renovables, se instalan en el país y le venden a empresas que producen el hidrógeno. Y hay otra empresa, en la joint venture, que hace la distribución y el transporte. O sea, ese mercado, por ejemplo, eléctrico, necesitamos que empiece a funcionar mejor y ahí hay varias iniciativas que se están trabajando para viabilizarlo. Por ejemplo, reconocer la potencia firme de las energías renovables. Por ejemplo, que la Comapa decube un poco los incentivos para estas inversiones. Como toda cosa nueva. ¿Hay que innovar en el tipo de incentivos que se da? Sí. ¿Por qué hay que innovar? Porque estamos en la primera ola de inversiones. Cuando se hizo la primera transición, ya se había hecho en Europa de cambiar la matriz eléctrica renovable. Acá no, estamos, digamos, convivimos con el desarrollo de la normativa hasta en Europa. Hace cuestión de un mes se definió en Europa qué era el hidrógeno verde, qué certificación tenían que tener los países que le venden a Europa para poder entrar a ese mercado. Uruguay firmó hace poco, no sé si recuerdan, un acuerdo entre Uruguay y Mercosur de cooperación en estos temas energéticos para el desarrollo de hidrógeno, también con Alemania. Y ahí se estaban diciendo, miren, para poder ingresar con este producto tienen que cumplir con esta certificación. Que dicho sea de paso, Uruguay al haber hecho la primera transición energética está en una posición muy favorable con los otros países que estamos en la región. ¿Por qué? Porque la idea es que las matrices eléctricas se sigan reconvirtiendo. Uruguay ya lo logró, ya lo ha reconvirtido, pero la mayoría de los países no, tienen el 40% reconvertido. Entonces tienen que meter mucha cabeza, mucho dinero para poder terminar esa transición. Y aparte de este punto, ¿qué otro atractivo tiene Uruguay compitiendo con la región para captar inversores? Y te diría que el principal es, y lo perciben como todo financiamiento a largo plazo, es ese acuerdo político que hay en estos temas de política de Estado. Nosotros estamos reclamando que se firme un acuerdo multipartidario para poder refrendar todo lo que está en el ambiente, que estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando te das vuelta con un papel de estos a un banco multilateral a 30 años, digamos, es un diferencial. La seguridad jurídica. No, y la política de Estado, más que la seguridad. Es decir, el rumbo, el rumbo a largo plazo. Nosotros vamos a ir por este, nos vamos a convertir en un país productor de hidrógeno. Entonces, y otra cosa, eso no lo puede hacer cualquier país de la región. Nuestros competidores, es muy difícil que puedan llegar a un acuerdo rápidamente como Uruguay en este tema. Ustedes recuerdan, la primera transición energética del 2008 se firmó un acuerdo multipartidario en el 2010. Y ese fue el diferencial, hasta el día de hoy, una política energética. Así que los reclamos van por ese lado, apurar la normativa. No es reclamo, es decir, lo que se necesita. Y bueno, sí, la política, hasta como marketing, digamos, firmar un acuerdo multipartidario, marketing país. La seguridad jurídica, sin duda, que también es un diferencial. Porque eso, estas inversiones que son a muy largo plazo, estamos hablando de 30 años, necesitan cierta seriedad. Uruguay siempre fue la cartera, aseguran inversiones en este sector de energías renovables. Y bueno, y ahora, yo creo que... Bueno, el tema del agua no lo hemos mencionado. Yo lo quería preguntar, ¿qué pasa con el uso del agua? Se hizo una mesa justo en el Congreso de la semana pasada, donde había expertos de la Academia, de la Infia, de la Facultad de Ingeniería, de Dinaua, que es el que estudia y da los permisos, del Ministerio de Medio Ambiente, y una empresa privada. La sensación que nos queda a nosotros, como todo tema nuevo, es que se está estudiando con mucha seriedad y haya habido reclamos, justamente coincidió con la crisis hídrica, entonces es un tema que se puso sobre la mesa y se está estudiando al detalle. Lo cual es bueno, porque nos da seguridad que lo que salga de esto va a estar mirado por muchos ojos. Pero en resumen es... ¿Hay que pagar un canon? ¿Va a haber que pagar un canon? En principio no está planteado, pero sí con el tema me interesa transmitir, sobre todo el televidente, que está preocupado por el tema del agua. En cuanto a volumen, es decir, en Uruguay, ya se da un uso muy intensivo del agua, en el sector industrial, en el sector agropecuario, la ganadería, el riego, lo que implicaría la hoja de ruta del hidrógeno de acá en el 2040, que sería invertir eso solo en energía renovable a los 20.000 millones, todo el agua necesaria para implementar eso, sería el 0,8% del agua habilitada ya para uso de riego, y hablando en temas industriales, pues esto es un nuevo sector industrial, sería el 4% del agua habilitada hoy en día para el sector industrial. Es decir, en Uruguay hay un uso muy intensivo, los frigoríficos, por decirte algo, gastan más agua en su proceso que en lo que sería una planta de hidrógeno. Entonces, creo que la clave de esto, y lo dice aparte el acuerdo con Europa, es no le vamos a comprar a un país que no haga un uso sostenible del agua, está escrito. Entonces, digo, creo que hay que bajar la pelota del piso y ver esto como una oportunidad, justo estaba el agente de EPS antes, el presidente, es una oportunidad como un nuevo sector para las futuras generaciones, de generar oportunidades de trabajo, gurises que están estudiando ingeniería química, todo lo que se viene. Entonces, el mensaje por el lado nuestro de la asociación es, hay una oportunidad, no solo en energía eléctrica, sino como ser los nuevos proveedores del nuevo petróleo. Bien. ¿No sería hora de poner un canon y que otras industrias que lo usan más paguen más, digamos? Aunque sea simbólico. Claro. No que sea prohibitivo, limitante, o que se genere como un elemento que aguyente las inversiones, pero sí que se contemple también. Yo creo que eso es una discusión que hay que dar al país más allá del hidrógeno. Si es un bien que empieza a tener un mercado escaso, tiene un precio. Pero creo que no es... Parece haber llegado el momento. El mayor proyecto de Uruguay es tomando agua del río Uruguay, no es perforando, que es el de... Entonces, digo, y es ínfimo el agua. Entonces, creo que hay que separar un poco los tantos y estudiar, sí, con seriedad, por ejemplo, más el acuífero. Ahora se está estudiando en detalle el acuífero guaraní, que tanto se menciona, a ver cuál es la capacidad. Los acuíferos se van reponiendo, no es que el agua se agote. Entonces, todo ese tipo de temas porque si hay alguno que tiene que perforar, que ya, digo, no llegan al acuífero, quedan en las capas, los que están haciendo los pozos, probando. Es un tema nuevo, como todo nuevo, genera polémica y, bueno, nuestra función es estar explicando un poco. Bien. Marcelo Mula, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a este tema porque seguro que va a haber muchas novedades en el corto plazo. Sí, muchas gracias por la invitación y de las órdenes. Muchas gracias. Claro, que es muy amable.